No pongan en mi boca lo que yo jamás diría, yo no sería capaz de decirle a los de los vías que son unos parásitos, mucho menos voy a decírselo a los de los programas sociales. No pongan en mi boca lo que yo jamás diría, yo no soy más. No pongan en mi boca lo que yo jamás diría. No pongan en mi boca lo que yo jamás diría. o este sistema oficialista de gobernar, que en su inmensa mayoría son parásitos que están viviendo del gobierno y que son subsidiados por el gobierno. Hay un 30%, más o menos, 33%, que es lo que llaman el chavecismo o este sistema oficialista de gobernar, que en su inmensa mayoría son parásitos que están viviendo del gobierno y que son subsidiados por el gobierno. No pongan en mi boca lo que yo jamás diría. Yo no sería capaz de decirle a los de los villas que son unos parásitos, mucho menos voy a decírselo a los de los programas sociales. ¡Suscríbete al canal! De que no lances cosas para arriba porque te caen en la cara. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui A ti te dicen el yo lo fui Tú me tienes que creer a mí No, 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 yo no fui Si, si, si Si, si, si、 si, si Si, 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 si Si, 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 ¿si, si, si? Gracias por ver el video